¡Suscríbete! 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 Porque claro, los primeros siempre van a ser esto Porque yo suelo gastar el descanso Y ya llevamos 20 minutos, por ejemplo Ya han sido 20 minutos de picar Y como es el principio del directo Normalmente tampoco hay nadie No está el equipo, no suele haber... Yo por... Por eso te lo... Vale, podemos hacer una cosa ¿Quieres que te lo pasen mensajes separados? Y así tú puedas eliminarlo En plan descargar, eliminar, descargar, eliminar O que puedes editar el mensaje Es que creo que no... O sea, que yo sepa no puedes editar el mensaje de otra persona Que yo sepa Sería muy peligroso eso Bueno, tú imagínate que puedas editar el mensaje de otra persona Para que la gente crea que ha dicho algo ¡Uf! ¡Uf! Sabiendo como es internet Lo que hubiese salido de ahí ¡Para usted! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O vas a coger todos y vas a chopearlo en un video? Es que no sé cómo. Creo que sí. A lo de que vas a hacer uno de cada... ¡Uh! Interesante, pues. Pues si consigues hacer que de cada... 20 minutos, salga un capítulo... Me haces el año con una serie. Me haces el año con una serie, literal, ¿eh? Lo malo es que no tengo los videos desde el principio. ¿A qué te refieres? Ah, vale. Sí. No, claro, pero eso... O sea... Es que... Los anteriores ya están subidos a YouTube. Porque se... De hecho, yo tengo videos hasta para mañana. Que son los videos del día anterior que yo te he pasado. Un poco por lo que no te he pasado desde el principio es por eso. Porque realmente eso ya está en mi canal. Ya está subido, ¿sabes? Ese momento en el que... En el que no se pudo... No, no pudo estar en el directo. Pero se va a tener que ver el directo cortadito en 20 minutos. No te preocupes, que hoy matamos un bicho grande. Hoy es el día de matar bichos grandes. ¡Ve! ¡Ve! Ahora me hace Ahora me hace el típico clip de Todo cortadito Que solamente suene el sonido y el golpe Sí, sí, sí Pico, 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 pico Gracias por la idea He visto demasiado YouTube yo, tío Demasiado YouTube No lo entenderías Demasiados me paso en Minecraft pero Me sirve Ah por cierto Yo mi criterio es una mierda Así que Le he pedido un favor a A Bea ¿Vale? Que básicamente es cuando tengas el vídeo Le voy a poner los cascos Y lo va a ver ella Lo va a ver ella Y le voy a decir Tú páralo cuando tú lo pararías Si este vídeo te saliese en Youtube Para Para Yo voy a hacer lo mismo con varias personas Y todo Todo lo que me comuniquen Te lo haré saber a ti Para que sepas Pues mira Cambiaría esto Pues haría esto Pues haría lo otro ¿Sabes? No En verdad es la Que a qué gasto ¿Por qué? Voy a ser criticado O no Con el tema de los clips Nadie Me dijo nada al respecto Todo el mundo me elogió A full Pero todos Había algún clip Más flojillo Que otro Obviamente Pero todo el mundo Solamente tuvo buenas palabras En verdad Lo único Que tienes que hacer Un poco Es pasar Ese humor Algo más extenso ¿Sabes? Ese Ese rollito Moverlo Moverlo Bien ¿Sabes? Por supuesto Eso es lo que te iba a decir yo Ahora no tienes El formato vertical Ahora no tienes Esto Para trabajar Ahora tienes esto Así que Vas a poder hacer El típico meme Este de Hostia Ahora puedes hacer Puedes poner este meme Espérate 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 O sea, puedes poner este meme El de... ¡Es hora de parar! ¡Es hora de parar! ¡No más! ¿Dónde están tus padres? ¿Quién son tus padres? Voy a llamar a los servicios de protección. ¡Es hora de parar! O también puedes poner... No sé, hay muchos memes. Existen muchos tipos de memes. Yo te tengo mucha confianza porque... Porque todo lo que... Todo el trabajo que has hecho para mí... Siempre ha sido una calidad que, sinceramente, no me esperaba. Siendo totalmente sincero, no me esperaba. A ver, claro, pero es que la calidad móvil... En 2013... Era una puta mierda, pero es que la calidad móvil en 2024... Es exactamente la misma que la de un PC. Solo que es más difícil editar desde un móvil. ¡No! 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 ¡Traicion! ¡No! 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 Vale, vamos a subir al nivel 20 Si quieres No sé, a ver Hasta que no entre Kumi y Eloy Realmente lo que voy a hacer es hablar contigo Que estás en el chat ¿Sabes lo que me da curiosidad? ¿Qué pasa si tiro para abajo? ¿Lo dices en serio? O te lo has inventado ¿Qué pasa si tiro para abajo, tío? ¿Qué pasa si tiro para abajo? Me estoy muriendo ya No puedo ni hablar Ahora te voy a decir Discord no es mucho mejor consumiendo batería Ya, pero tengo que hablar con él Ah, bueno Claro, es que me ha hecho gracia No es que no tengo batería y yo pensando Yo no puedo estar en llamada ¿Qué cojones? ¿Qué brilla? No sé, no, que La cueva esta que me estoy haciendo ha empezado a brillar Ah, bueno, chill Si yo busco Casa del italiano green screen Me va a parecer ¿Qué?